...como privado del partido por las pasantías. Sí, son pasantías no rentadas, que es en el último año de los chicos de nivel secundaria. Y bueno, estamos hoy firmando con el Intendente y esperamos que son 70 chicos. Esperamos en otro año que viene podamos tener más. Y bueno, es una experiencia para los chicos importante porque hace la sociabilización de los chicos en lo que hace toda la calidad de trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, estamos dándole la oportunidad y a partir de esta oportunidad que le da la municipalidad a los chicos de nuestras escuelas, también la parte público-privada, digamos, las empresas están abriendo las puertas para hacer las pasantías. Estos chicos que van a estar durante 15 días realizando las... ¿En qué áreas específicas de un municipio se va a ir distribuyendo? Y bueno, hay distintas áreas, la parte de economía, obra pública, la parte de educación. Fundamentalmente esas fueron las tres áreas, empleo. Y que estamos trabajando con nuestros clientes. Usted lo explicaba, ¿no? No es que trabajar o estudiar, pero digo, como se decía antiguamente. Pero interesante que los chicos cuando ya están terminando, por lo que hacen que dan un contacto con lo que puede ser un área laboral el día de mañana. Sí, por supuesto, aparte que cambiar un estudio, una edad laboral siempre es un gran cambio que tiene un cobre. Pero creo que lo importante es que estos son los programas que se vienen llevando hacia áreas, se está usando, lo importante es que todos los tipos de programas y el seguimiento, y que realmente sea útil, no que tengamos nombre de programas y después no les saquemos la utilidad. Porque lo pensó en su momento este programa, lo pensó para la provincia de los jóvenes. Yo creo que hoy el trabajo en el municipio, que es el más cercano siempre al vecino, es un trabajo con atención, inclusión social. Bueno, en todo programa que apunte a estar con el chico, con el joven, con el vecino, el municipio va a ser presente y lo va a tratar de hacer para mejorar con los vecinos. Estamos hablando de 70 chicos, ¿se puede saber qué instituciones son las que van a participar? Sí, la Escuela Rancho, la Escuela Misericordia, San José, San José, la Virgen, el Padre Jorge. Y después de la Técnica Tres, que le hacía la Escuela Tres. Hay una sola pública, ¿a qué se debe esto? Bueno, estaban invitados todos, es decir, eso es una decisión de las direcciones de las escuelas. Así que yo creo que también esto significa un compromiso de la dirección de hacerse presente. Bueno, en este caso, estas fueron las escuelas en las que se invitó a firmar. Sí, también esto significa, digamos, poder a la tecnología seguir incluyendo.